El grupo de bomberos voluntarios Caballeros de Fuego, después de un arduo trabajo para conseguir su primer carro bombero, este lunes por la mañana, a la cabeza de su comandante Carlos Guzmán, hicieron la presentación de ese nuevo carro bombero que fue construido por ellos mismos, a base de un carro basurero que se encontraba en desuso. Lo hemos reconstruido, era un carrito que ya estaba dado de baja, era un carro basurero, hasta hace algunos años atrás, el señor alcalde muy gentilmente nos lo ha entregado, en esas condiciones, y bueno, nos ha llevado un poco más de cuatro meses poder hacer todo lo que significa una adaptación de un nuevo motor, se ha hecho todo el proceso de pintura, se ha hecho toda la adaptación del tanque cisterna, las bombas, las mangueras de intervención rápida, bueno, es un carrito que nos ha costado bastante en cuanto al trabajo porque lo hemos hecho nosotros mismos, los bomberos voluntarios lo hemos armado, ¿no? Caballeros de Fuego. Sí, Caballeros de Fuego, no hemos recurrido a mecánicos ni chapistas, es un trabajo netamente del área de los bomberos voluntarios, y esa es la satisfacción que nosotros tenemos, ¿no? La inversión siempre ha sido un poco más alta por todo lo que acontece, el contexto de armar, todo lo que significa el tanque, la grifería, solamente el monitor, la parte que está en el centro, pero en la parte posterior cuesta 5 mil dólares, entonces, es un monto muy alto tener los trajes, tener los cascos, todo conlleva una inversión muy grande para la institución, lo hemos logrado y estamos muy contentos por ello, y bueno, también por el servicio que le vamos a dar a la población tarijeña, ¿no? ¡El Mañanero!